Buenas tardes a todos. Como siempre me tocan estos actos. Voy a empezar un poco por orden cronológico, dando la enhorabuena a los nuevos jueces nacionales que ayer aprobaron en el examen de jueces que tuvimos a las 10 de la mañana. Mi enhorabuena para ellos. Después quisiera agradecer a todos los participantes y a todos los asistentes en nombre del delegado de Silvestrimo, don Juan de Dios Rodríguez, agradecer la asistencia a todos ustedes y a todos los participantes y el excelente comportamiento que hemos demostrado durante estos dos días de campeonato. También quisiera en su nombre agradecer a la Diputación de Jaén y a la Ciudad de Jaén la enorme acogida y amable acogida que hemos tenido en estos días y a la que guardaremos para siempre dentro de nosotros por los días que nos queden, que esperemos que sean muchos a todos. Celebrar junto con el señor delegado nacional y los delegados autonómicos este campeonato que sin duda es la fiesta del silvestrismo que una vez más hemos podido, en la medida de lo posible, celebrar aquí con todas las comunidades autónomas que han participado. Mi enhorabuena a los jueces que durante el día de hoy han ejercido su labor en las diferentes canchas, demostrando una vez más la alta categoría que los jueces nacionales tienen en las diferentes canchas que han estado enjuiciando. Mi enhorabuena a los jueces. Y finalmente vamos a hacer la entrega de premios. No sé si me dejo algo. Vamos a hacer la entrega de premios. A la salida, después de la entrega de premios, tenemos un vino español al que nos gustaría que todos ustedes nos acompañaran. Es la parte más interesante de todas las celebraciones, ¿no? Un buen amigo mío dice que lo mejor del vino español es saber por dónde salen los camareros. Bueno, permítame la broma. Vamos a hacer la entrega, en primer lugar, de la pluma de Gilguero. En tercera posición, con 75 puntos, de la Federación de Aragón, Pedro García Fernández. En tercera posición, de la Comunidad Valenciana, Juana Jiménez Martínez, con 79 puntos. Y, en primer lugar, y campeón de España, de la Federación Madrileña, Ibrahim Boutalé. Recibe, además del trofeo de campeón de España, un obsequio de botas hard a todos los campeones. En la categoría de Mixto de Gilguero, en tercera posición, con 64 puntos, de la Comunidad de Murcia, José Jiménez de Gea. Segunda posición, con 69 puntos, de la Comunidad de Madrid, José Antonio Alonso Cancela. Recoge el premio en su nombre, Francisco Martínez. Y, en primer lugar, y campeón de España, de la categoría de Mixto de Gilguero, con 70 puntos, de la Comunidad de La Rioja, José Ángel Muñoz Sanz. Además del premio de campeón de España, recibe un obsequio de botas hard. Vamos ahora con la categoría de Pardillo. En tercer lugar, de la Comunidad de Murcia, con 63 puntos, Ginés Martínez Romera. En segundo lugar, de la Ciudad Autónoma de Ceuta, con 64 puntos, Manuel Larama S. Y, finalmente, en primer lugar, campeón de España, de la categoría de Pardillo, de la Comunidad de Madrid, con 83 puntos, José Enrique López Rodríguez. Recibe, además del trofeo de campeón, el obsequio de botas hard. En la categoría de Mixto de Pardillo, tercera posición, con 77 puntos, de la Comunidad de Madrid, Juan Carlos Penedo. Segunda posición. Con 81 puntos, de la Comunidad de Madrid, Javier Turiegano. ¡Aplausos! 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 Y, en primera posición, y campeón de España, de la categoría de Mixto de Pardillo, con 83 puntos, de la Comunidad de Murcia, Manuel Carrasco. ¡Aplausos! 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 Que recibe, además del trofeo de campeón, el obsequio de botas hard. ¡Aplausos! En la categoría de Verderón, el tercer premio, con 51 puntos, va a la Comunidad de Aragón, a Rafael Lozano Segura. ¡Aplausos! 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 El segundo premio, con 55 puntos, de la Comunidad de Madrid, Alejandro de Roa. ¡Aplausos! 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 Y primer premio de la categoría de Verderón, con 59 puntos, de la Comunidad de Madrid, campeón de España, Alejandro de Roa. ¡Aplausos! 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 Finalmente, la última categoría que entregamos los premios hoy es la de Mixto de Verderón. En esta categoría de Mixto de Verderón, el tercer puesto, con 44 puntos, ha correspondido a la Ciudad Autónoma de Ceuta, José Callivano Vallecillo. ¡Aplausos! 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 Segundo premio de la categoría de Mixto de Verderón, con 58 puntos, de la Comunidad de Madrid, Luis Miguel Sedano. ¡Aplausos! 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 Finalmente, con 93 puntos, el pájaro con mayor valoración de todo el campeonato, campeón de España de Mixto de Verderón de la Comunidad de Madrid, Manuel Rama. ¡Aplausos! 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 recordar de nuevo que tenemos el vino español a la salida y posteriormente desearles a todos el mejor feliz regreso a sus casas y que nos volvamos a ver todos juntos y muchos más el año que viene en el XXI Campeonato de España de Silvestrismo.